la quieren más holgadita yo siempre les aconsejo que se midan su cabeza o la cabeza de la persona a quien le van a hacer la diadema y lo hagan unos 3 centímetros menos de lo que mide la cabeza entonces yo voy a volver cuando tenga ya el largo que necesito para esta así va quedando nuestra diadema acá yo hice un largo de 50 centímetros realicé 50 centímetros porque creo que 51 va a ser realmente muy grande para mí entonces realicé 50 centímetros como les decía les recomiendo que realicen según el diámetro de su cabeza le quiten unos 3 centímetros de lo que mide su cabeza unos 3 centímetros 2 centímetros yo les recomendaría 3 centímetros para que como el tejido casi siempre estira no les vaya a quedar muy suelto para continuar vamos a dejar acá este hilo lo que nos quedó bueno primero vamos a cerrar vamos a primero a cerrar acá nuestra cadena cerramos cerramos y vamos a dejar más o menos más o menos esta cantidad les voy a poner en centímetros esta cantidad estoy dejando de hilo es más o menos unos 30 centímetros estoy dejando para coser la diadema para unirla ya les muestro como saco este y me va a quedar mi hilo acá con una aguja helanera vamos a colocarla acá y vamos a coser nuestro cindillo vamos a tomar este lado y vamos a ir por el medio de las cadenas así por el medio de las cadenas vamos a ir apretando de una vez para que no se nos vaya a poner feo nuestro tejido y vamos a ir por el medio aquí la cadena está un poquito más 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 clara entonces podemos ver en este lado no está tan clara pero allí vamos viendo donde se nos ve nuestra cadenita y vamos a seguir haciendo esto hasta unir toda nuestra todo esto hasta acá hasta el final listo ya llegamos al final acá luego que ya lo tenemos unido vamos a este hilo luego lo escondemos vamos a doblarla de esta manera vamos a tomar así 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 y así vamos a intentar de que sean casi de la misma el mismo la misma cantidad de así vamos a verlo que queden tres 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 dobles tres dobles y vamos a insertar nuestra aguja por allí de esta manera vamos a tomarlo así para que no se nos desarme y vamos a ir insertando nuestra aguja vamos a pasarla varias veces para que no se nos vaya a soltar que se nos quede bien bien ajustadito y listo así se nos ve este hilo lo vamos a a esconder lo hacemos un nudito y lo escondemos bien así de esta manera lo vamos a esconder hacemos un nudito y lo escondemos y pueden ponerlo de un lado del otro este hilo también lo escondemos para que no se nos vea también lo escondemos y así nos queda este hilo lo escondemos lo vamos a esconder así nos queda nuestra idea en color marrón la hice en color marrón y en este color que fue el que les expliqué quedan muy lindas son muy sencillas y están iniciándose en el mundo del crochet este es un uno de los proyectos que pueden tomar para realizarlos y aprender más sobre el crochet y las técnicas y los puntos básicos y así van experimentando quedan muy 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 bonitas espero les haya gustado y recuerden que si la desean más grande y más ancha solo tienen que tejer más más cadenas espero les haya gustado recuerden que si tienen alguna duda o alguna sugerencia pueden hacer sus comentarios y yo allí les estaré respondiendo gracias hasta luego gracias